Saludo cordial, Elkin Lavó del grupo de Rafa Gol. Buenas noches. Primero para Nelson. ¿Cómo visualiza este grupo hasta este momento, teniendo en cuenta que termina la primera parte de los Juegos de Ida? Ya viene otra segunda vuelta. Se lo digo porque, por ejemplo, Águilas Doradas, que fue el mejor en la primera parte del campeonato, no lo ha sido. Petrolera ha cogido más fuerza. Su análisis de lo que hasta el momento es el grupo como tal. Y para el técnico, entendiendo que al extranjero se le llega y, claro, se quitan dos puestos de colombianos porque llegan jugadores extranjeros y uno supone que deben marcar la diferencia. Perdón, yo termino la pregunta y puede responder en el micrófono para que la gente escucha. No, pero perdón. Bueno, puede responder. No va a responder. Bueno, entonces la pregunta es para los directivos, ya que el señor técnico no me la quiere hacer. Mi pregunta es, ¿por qué insiste con Jader y con Da Silva a esta altura del campeonato donde se necesitan los mejores jugadores y aptos para llegar a la final cuando no están funcionando? A costa mejor. Muchas gracias. Yo meto a los jugadores que creen que pueden desarrollar su juego. Esta mirada hacia los extranjeros es muy sencilla, muchachos. Pero hay que mirar otras cosas también. ¿Vale? Entonces, esta mirada es simplista y para hablar a la gente que quiera. Después, pregúntelo el directivo. Porque ya he hablado en 19 y cuando vino. ¿Ok? Después, fue que señaló una entrevista que hice en 2019. ¿Vale? ¿Ok? Para que tú tengas muy claro esto. Después, yo no pedí jugador. Los jugadores que llegan y que están en el grupo, yo voy a manejar como creo que... Perdón, ¿usted no pidió a Jader? No, no pedí a jugador alguno. Pero ya he hablado esto ahí, ¿cuántas veces ya he hablado? Y no quiera meter esto ahora, Jader, o sea quien fuera. Jader está ahí, es buen jugador. Pero, si tuviera que jugar el próximo partido, el demás va a jugar porque yo quiero y la mirada que tengo. ¿Ok? El equipo llegó hasta acá por una estructura coletiva. Porque no tenemos ningún jugador, ¿ok? Haciendo la diferencia como debería tener. Esto es claro. Entonces, la estructura coletiva, a mí, estoy muy contento de la manera como todos están trabajando. Entonces, este tema, para mí, es muy sencillo y muy claro. Pero, seguramente, voy a sacar una entrevista que es pasada ahí, en 2019. Pero mi tema no es acá, en nacional, en general. Yo lego en los clubes y trabajo con aquello que tengo. No he pedido, a nivel de jugadores, y no he pedido nada nacional a no ser, ¿ok? Las condiciones de trabajo y la tranquilidad que uno tiene que entender. Entonces, intentar direccionar algunas cosas para un lado, ¿sabe? Ustedes como periodistas, y perdón de decir esto, porque ustedes ruzgan jugadores, ustedes ruzgan equipos, ruzgan a todos. Ruzgan, no es analizar. Perdón, estoy preguntando, no ruzgando, preguntando, gracias. Yo voy, estoy hablando. No estoy hablando, yo falei, los periodistas, no hablé a usted. Cuando tengo que hablar a usted, hablo directo, ¿vale? No es esto el tema. Tú tienes, ¿cuántas veces ya estuvemos acá y tú tienes preguntas y yo he hablado acá? Excelente pregunta, ¿sí o no? Sí o no. Pero es que yo no estoy para que usted me califique si la pregunta es buena. No, no, estoy para preguntar. Yo tampoco, yo tampoco estoy para que usted califique a nadie. Esas son opiniones, mira. Entonces, opiniones se respetan. Ahora, lo que quiero decir es que, mientras nosotros tuvieramos el grupo, yo voy manejar el grupo como quiera. No puede pasar linchadas hablando, prensa hablando, yo voy manejar como creo que tengo que manejar. Y hasta ahora, siempre fui muy incoerente, y no estoy hablando de nacional, estoy hablando de mi carrera. ¿Me explico? Entonces, este tema, mira, yo vivo fuera del Brasil, de mi país, hace muchos años. Muchos años. ¿Vale? Y sé cómo las cosas caminan. Porque si uno viene de fuera y no logra ser aquilo que tiene que ser, jugador, la gente quiere putear. Entonces, voy a salir de acá y voy a te señalar en una entrevista que tú. Porque desafortunadamente, se perdió la idea de investigar primero para después opinar, hablar alguna cosa. Entonces, para refrescar la memoria, voy a te meter ahí una reportaje para que tú entiendas mejor, ¿ok? Y cómo las cosas cambian. Es más, nos gustaría tenerlo en el programa de Rafa Gol también, para que usted participe y nosotros le podamos preguntar. Gracias. ¿Perdón? Que nos gustaría tenerlo usted también en el programa nuestro de Rafa Gol, para que el grupo le podamos preguntar también. Sería bueno usted también. No, yo estoy listo, estoy siempre listo, y es solo coordinar con nuestro amigo Héctor. Para mí, hablar de fútbol me gusta. Estaré siempre listo, desde que tenga tiempo. Los tiempos ahora son complicados.